Hola, hoy desde la tercera acompáñame a conocer qué es y qué hace la presidencia de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos los días la Sala Regional Jalapa recibe demandas de la ciudadanía para hacer valer sus derechos políticos. En este contexto, la principal función de la presidencia consiste en representar a la Sala Regional de la Tercera Circunscripción. En este sentido, le corresponde adoptar las medidas necesarias para la pronta resolución de todos los asuntos. Lo anterior implica turnar oportunamente los nuevos expedientes de forma aleatoria entre las magistraturas, incluidos los que corresponden a mi ponencia. También implica velar por la resolución oportuna de los asuntos considerados urgentes, así como fijar las fechas y convocar a las sesiones públicas para su resolución. Igualmente, corresponde a la presidencia tramitar ante la Comisión de Administración todos los requerimientos necesarios de recursos humanos, financieros y materiales para el buen funcionamiento de nuestras labores. Finalmente, de todo lo que les he comentado, se debe de presentar un informe anual sobre el desempeño y funcionamiento de la Sala Regional Jalapa. Esto fue Desde la Tercera, Voces Electorales. Hasta la próxima.